¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de todo por lo que pasamos Yo que juré nunca volverte a ver Hoy el destino nos ha encontrado Ya no me enveje pronunciar tu nombre Ya no me acuerdo lo que sentí tu amor Y puedes ver que estoy feliz por ti Y tú no estás por mí Que lo que nos pasó No pudo ser mejor Que el tiempo ya pasó Y que entre tú y yo Ya nunca habrá nada personal Son tan lejanos los recuerdos Si te asomas y miras atrás Nos regalamos los días soñados Y eso nunca lo voy a olvidar Ya no me duele pronunciar tu nombre Ya no recuerdo lo que sentí tu amor Y puedes ver que estoy feliz por ti Y tú no estás por mí Que lo que nos pasó No pudo ser mejor Que el tiempo ya pasó Y que entre tú y yo Ya nunca habrá nada personal Ya no me duele No me duele pronunciar tu nombre La historia termina Con esta canción No me duele pronunciar tu nombre 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 No me duele pronunciar tu nombre